Ah, y hablando de Enrique Álvarez Félix, hay alguien que lleva su sangre, que yo quiero mucho. Soy su tío, él es mi sobrino. Tan guapo como su papá, con el mismo carácter, la misma voz, y no anda tratando de hacerse publicidad ni nada. Se acercó a mí porque la voz de la sangre lo llamó. Lo quiero mucho. Ojalá algún día se venga a platicar por acá. Además es guapísimo. Tiene mucho de Enrique. También algo de María, pero no le gusta que le recuerden a la abuela. Y ya estoy hablando de más. Los quiero mucho. Bonita tarde.